Anoche Tan solo de la caña y el vil bagazo Anoche me acosté llorando triste De tanto que lloré me puse enfermo Anoche maldeci miles de veces No verte he dado viaje pa'l infierno Pero hoy que desperte cambio mi vida Y no tengo cuidado por tu engaño Si a mí me hizo sufrir tu cruel envidia Con otro pagarás todo este daño Y solo te deseo que cada noche Que tengas luz prendida en tu ventana Le pidas a tu Dios que te permita Volver a ver la luz de la mañana Pero hoy que desperte cambio mi vida Y no tengo cuidado por tu engaño Si a mí me hizo sufrir tu cruel envidia Con otro pagarás todo este daño Y solo te deseo que cada noche Que tengas luz prendida en tu ventana Le pidas a tu Dios que te permita Volver a ver la luz de la mañana Y solo te deseo que cada noche